La verdad es que tengo debilidad por este baile Respira hondo, por ejemplo Resulta embriagador Jamás he respirado un aire así en mi vida Seguro que si nos pasamos una semana aquí no solo curará También hará que al coronel le crezcan las piernas Mierda, esto es demasiado movido Los raíles están torcidos Toda la vía parece estar a punto de desmoronarse Espero que pueda soportar nuestro peso Avisemos a la Aurora para decirles que tienen que tomar el otro cambio Adelante Aurora, aquí reconocimiento, me recibe en cambio Aquí la Aurora, el recibo alto y claro en cambio Coronel, señor Esta vía no podrá con la Aurora Tomen la ruta principal, cambio Ay, ya veo Esta necesita reparaciones y eso no se le tratará La tercera como sea es la tía en marcha No reuniremos en la presa ¿Cómo está la cosa por allí? Cambio La situación general es simplemente fantástica Coronel, señor A Ana le encantará esto Cambio El plan es el siguiente Vamos a la presa, la inspeccionamos rápidamente y lo llamamos Contempla toda esta bendición ¿No te gustaría que pudiera hacerlo antes? Mira esa iglesia por ejemplo ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Campio! ¡Aguántenos! 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 ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto es un hueso duro de Roe. Muchos han intentado atraparlo y han fracasado. Es un capullo escurridor. Eso significa pasar. ¿Qué es eso? Ahí abajo. ¿Qué es eso? Yo también los he oído. Está claro que no era ninguno de los humanos. No somos tan tontos. Debe de haber sido el intruso. Sí, habrá sido él. ¿Crees que ha escapado? No dudo. El señor no se anda con tonterías. Mmm, sí. ¿Para qué querrán venir aquí los intrusos? Los lobos ya son otra historia. ¡Vamos! 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 ¿Por qué me han mandado aquí? Los monitores saben lo que ha... ¿Por qué me han mandado aquí? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han mandado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me han mandado aquí? ¿Por qué me han mandado? ¿Por qué? ¿Por qué me han mandado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue? ¿De nuevo nada? ¿Qué es eso? Es un analgésico. Es un analgésico. Lo necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo necesitamos. Lo necesitamos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.